¿Qué pasa? ¿Tenéis examen de Historia y no habéis empezado a estudiar, eh? Pues ha llegado el historiador para ayudaros. Hoy veremos la dictablanda. Eh, sí, habéis oído bien. Dictablanda. ¿Y diréis, no es dura? También. Es que este término de dictablanda se le dio al gobierno de Dama Soberenguer, ya que ni fue una verdadera dictadura, ni mucho menos se reestableció la Constitución de 1876. Por eso queda ahí bien el nombre de dictablanda. Nos situamos en el 28 de febrero de 1930. En este día, el rey Alfonso XIII nombró como jefe del gobierno al general Dama Soberenguer, con el propósito de volver a la normalidad constitucional. Pero esto ya no era posible, ya que cuando el rey aceptó, seis años atrás, la dictadura de Primo de Rivera, la monarquía no estaba legitimada por una Constitución, ya que no había. Estaba legitimada por la propia dictadura. Por lo que este intento de volver a la normalidad constitucional, era entendida como un intento de salvar la monarquía, ahora que no estaba apoyada por la dictadura. Berenguer intentó entonces formar su propio gobierno, pero los partidos monárquicos, el Partido Liberal Fusionista y el Partido Conservador, habían desaparecido por la dictadura. Berenguer tampoco encontró apoyo en otras fuerzas políticas como el Partido Único de la Dictadura. Sin apoyo político, su gobierno llevó a cabo unas políticas que tampoco ayudaron a mejorar la situación, ya que las medidas liberalizadoras se introducían tan lentamente, que hizo dudar si realmente el objetivo era volver a la normalidad constitucional. Fue entonces cuando algunos políticos monárquicos se pasaron al republicanismo, ya que tanto la gestión como el apoyo a la anterior dictadura del rey creaba rechazo entre los constitucionalistas. La monarquía perdía apoyos a cada día que pasaba. Empresarios y patronos que siempre la habían apoyado, comenzaban a rechazarla porque desconfiaban de que fuera capaz de resolver aquel embronio. La clase media también abandona al rey. El único apoyo que le diera era la iglesia católica y el ejército, aunque este último no en su totalidad, ya que al haber estado en el poder se resquebrajó internamente. Dentro de los militares había sectores que apoyaban a la monarquía y otros prestaban colaboración con los conspirantes antimonárquicos. La mentalidad del pueblo español también había cambiado en los últimos 30 años. Ya se veía como imposible la implantación de una nueva restauración. El pueblo había asociado la dictadura con la monarquía, por lo que la idea republicana tuvo auge. El 17 de agosto de 1930 tuvo lugar el llamado Pacto de San Sebastián, en el que partidos favorables a la república acordaron cuál sería el camino para acabar con la monarquía y proclamar la república española. A esta reunión asistieron partidos como Alianza Republicana, Grupo Acción Republicana, Derecha Liberal Republicana, entre otros. En octubre del mismo año se unirían a este pacto las dos organizaciones socialistas, PSOE y UGT, con propósito de organizar una huelga general que fuera acompañada de una insurrección militar. Para ello se creó un Comité Revolucionario, formado por personalidades de cada partido. La CNT, tras poder reorganizarse, se mantuvo al margen, de acuerdo con su diario multipolítico. El Comité Revolucionario sería presidido por Niceto Alcalá Zamora y tendría sus reuniones en el Ateneo de Madrid. Aquí prepararon el golpe militar que apoyaría la huelga general. Además, asumieron que estaban legitimados de levantarse en armas, ya que la dictadura la trajo un golpe de Estado. Pero la huelga no llegó a declararse. Y el pronunciamiento militar fracasó, ya que los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández sublevaron la guarnición de Jaca el 12 de diciembre, tres días antes del día previsto, por lo que se frenó la sublevación y los dos capitanes fueron fusilados. A pesar del fracaso del Comité Revolucionario, cuyos miembros habían sido apresados y los que no, habían huido del país o estaban escondidos, el general Berenguer se sintió obligado a reinstaurar el artículo 13 de la Constitución de 1876, que reconocía las libertades de expresión y reunión, y convocar por fin elecciones generales para el día 1 de marzo de 1931. Su plan era formar un parlamento que unido a las cortes anteriores de la dictadura, restableciera los poderes tanto de la monarquía como de las cortes. Claro que esto no encontró apoyo alguno, ya que sentían que ni esos eran cortes constituyentes ni el sistema se basaba en la voluntad popular. El fracaso en las políticas de Berenguer hizo que el rey buscara un sustituto. El monarca Alfonso XIII se reunió con Francisco Cambó, dejando esta interesante reflexión del catalán. Le encontré hondamente preocupado, pero razonando fríamente, cosa que no se acostumbra a producir en él, más que en los momentos difíciles. Me pregunta por la significación del gobierno que debía formar, y yo le respondo, sin vacilar, que debía ser de izquierda. Me pregunta después si a mi entender debía llamar a Santiago Alba, y le contesto que sí. Me consultó sobre la conveniencia de acelerar la convocatoria de unas cortes constituyentes, y le contesté que no creía que nadie aceptase el poder sin esa condición, añadiéndole que no eran los momentos aquellos para imponer, sino para aceptar. Entonces, me dice que está amargado y decepcionado, y que siente a menudo el deseo de irse de España. Me pregunta qué me parecería si convocase un plebiscito para que el pueblo dijese con un sí o con un no si había que dejar la corona. Le respondí que puedo lanzarle el resultado, que esta sería una gran mayoría en el sentido que dejase la corona. Finalmente, el rey decide acabar con la dicta blanda, y el 13 de febrero de 1931 nombró como presidente al almirante Juan Bautista Aznar, una persona con escasa trayectoria política hasta aquel nombramiento, y que no fue el primer elegido, ya que el rey intentó convencer a Santiago Alba y a Rafael Sánchez Guerra sin éxito alguno. El rey sólo aceptó un gobierno con personalidades afines a la corona, por lo que Aznar se rodeó de personalidades como el conde romanones Manuel García Prieto o el hijo de Antonio Mau. Santiago Alba vio este gobierno como una servidumbre de palacio y según cuenta en una reunión que mantuvo con el propio rey, confiaba en su gobierno para salir de esta situación, pero vivía en el mejor de sus mundos, ya que no se daba cuenta de la debilidad del propio gobierno. El nuevo gobierno de Aznar hizo un calendario electoral que pasaría primero por unas elecciones municipales y posteriormente unas elecciones a cortes con carácter de constituyentes. El 20 de marzo en plena campaña electoral se celebró el Consejo de Guerra contra el Comité Revolucionario y su intento fallido de golpe de Estado. El juicio se convirtió en una gran manifestación a favor de la República y los enjuiciados encontraron la libertad. Todo el mundo entendió las elecciones municipales como un plebiscito sobre la monarquía, por lo que cuando se supo que las candidaturas republicano-socialista habían ganado en 41 de 50 capitales de provincias, aunque en zonas rurales y por número de votos en general había conseguido más votos el bando monárquico. El Comité Revolucionario hizo público un comunicado afirmando que actuaría con fuerza para instaurar la República. El 14 de abril se proclamó la República en los balcones de los ayuntamientos gobernados por los partidos republicanos, por lo que el rey sin oponerse se disponía a abandonar el país y entonces... ¡Ey, ey, ey! Un momento. Esta vez no despediré yo el vídeo como siempre. Lo hará la nueva Voz en Off. Suscríbete para ver cómo continúa la historia. ¿Abandonará el rey y el país? ¿Tendrá éxito la recién proclamada República? Deja tu like si te ha gustado el vídeo y recuerda dejarnos tu opinión en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!